Bomberos de Popayán atendió varias emergencias tras las fuertes lluvias de los últimos días. Así lo informó el Teniente Diego Martínez, jefe del Servicio de Organismo y Socorro. El funcionario indicó que se deben acatar las recomendaciones de los entes de socorro, pues el clima está muy variado. Un día hace mucho calor y ese mismo día llueve, lo que puede ocasionar accidentes. Y continuamos aquí en La Vía Noticias, un noticiero regional. En los últimos aguaceros que han caído sobre la ciudad de Popayán, pues se han presentado algunas emergencias. Nos las va a detallar el Teniente Diego Martínez de Bomberos Popayán. Teniente, ¿de qué hablamos en esta temporada de menos lluvias que se registre en Popayán? Sí, señor. Muy buenos días. Buenas tardes. Sí, correcto. En estos aguaceros que se han venido presentando en la ciudad, igualmente acompañados con unas fuertes ventiscas, hemos atendido en algunas situaciones unos desechos de vivienda, algunos lugares donde también se ha derrumbado, algunos terrenos en su momento ha llegado el caso, ocasionando pues daño en la estructura y en las calles y unos lavados precisamente de estos lugares. ¿Han sido fuertes los aguaceros de los últimos dos días, en las tardes? Sí, ha sido cambio drástico. De pronto veníamos de una temporada fuerte, mucho calor, 28, 29 grados en algunas ocasiones y afortunadamente pues esos aguaceros que están cayendo nos han dado un relax. Estamos en recuperación de equipos, igualmente del personal, los vehículos en su momento que se han visto afectados por la temporada forestal que se estaba dando y en eso pues estamos afortunadamente pues para llegar al caso, si va a continuar, afrontarla de la misma manera como la veníamos haciendo. Como siempre el organismo de bomberos preparado para cualquier emergencia sea en tiempo seco o en de lluvias. Correcto, estamos conscientes de los cambios que se dan, a veces es por la luna, a veces dicen que es por el circo, infinidad de cosas que se dicen, pero para nosotros en este caso pues nos favorece y vuelvo y repito, para la recuperación de equipos mucho más del personal que se ha venido desgastando fuertemente en las dos estaciones, nos da un pie pues de organización y de tomar nuevos aires para continuar. ¿Alguna recomendación, don Teniente? Sí, desafortunadamente las quemas que se vienen haciendo con estos aguaceros nos vienen a dar de pronto algunos derrumbes y deslizamientos en su momento ha llegado el caso, estar atentos en nuestras viviendas, si tenemos nuestras viviendas muy cerca a Ríos, igualmente también de la misma manera, crecientes, súbitas que se puedan presentar y no duden, de pronto ha llegado el caso, cualquier inconveniente que tengan, cualquier problema que se les pueda presentar, 119 de los 24-7, el cuerpo de bomberos prestos para atención. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.